Una analogía viene siendo como una comparación, una relación, vamos a decir, como de semejanza entre dos cosas que sean diferentes o distintas. Muy bien, Yulisa, gracias por tu participación, buena, aceptada tu respuesta. Vamos a compartir pantalla. ¿Se observa? Sí, señor. Muy bien. Entonces tenemos aquí la definición de qué es analogía. Un momentito. Bueno, entonces la analogía, como decimos aquí, es un tipo de razonamiento, de mecanismo expresivo de lenguaje. Y como decía la compañera, consiste en la comparación opuesta en relación de diversos referentes. Es utilizada habitualmente en distintas áreas del conocimiento. Eso es una analogía. La analogía, estas relaciones que acabamos de mencionar, pueden ser de todo parte, de función, conjunto elemento, de oficio ejecutor, de sentido opuesto, de nacionalidad, de producto, materia prima, de parte todo. Es decir, la conformación de persona, o lo que hace esa persona, de aparato y la función que realiza ese aparato, de causa consecuencia, puede ser del mismo sentido y puede ser de oficio. Esas son las diferentes relaciones que pueden existir en una analogía. Aquí tenemos un ejemplo. Voy a leer la primera. Casa es una habitación como árbol es. Entonces, ¿quién se anima a dar la respuesta y cuál será? Un tanizo. Bueno, bueno. Planta. Una planta. Una planta. ¿Por qué usted dice que es una planta? Bueno, porque estamos partiendo, ¿verdad? Ah, pero no. No, cambiaría en este caso, ya me di cuenta. Una casa es una habitación, ¿verdad? Empezamos desde la parte principal hasta la parte más pequeña de la casa, que es una habitación. Y un árbol es una rama, porque entonces empezamos el árbol y la parte más pequeña del árbol es la rama. Excelente. Excelente. Buena respuesta. Los nombres me excusan, no los conozco, pero buena respuesta. Yulisa. Danilo. No, Danilo. Danilo está muy bien. Entonces, es rama. Entonces, ¿qué metodología vamos a utilizar ahora? Leo aquí, el encabezado. Se van a presentar un par de palabras en mayúscula, las cuales guardan algún tipo de relación. Cada opción de respuesta es un par de palabras en minúscula, también relacionada. Entonces, nosotros debemos escoger aquel par de que se considere que guarda relación más cercana a de la presentada en mayúscula. Aquí tenemos un ejemplo de casa habitación. Entonces, sería árbol, rama. Muy bien. Ahora sí, empezamos con alguien, por favor, que nos lea la primera. Pierna, hombre. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será la analogía, la relación de analogía entre estas dos palabras? La respuesta, usted dice que con cuál de las que está llevando. Sí, rueda carro, plata, riqueza, silla, utaca, mono, convento. ¿Usted dice? Rueda carro. ¿Rueda carro, por qué? Porque la pierna es algo particular que viene de algo general que es el hombre y la rueda es algo particular que viene de algo general que es el padre. Por eso lo relaciono así. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra respuesta? ¿Alguien más quiere colaborar? Bueno, también yo podría agregar en esa parte, profe, que no solamente porque es parte del, que la rueda es parte del carro como tal, la pierna del hombre, sino también que la pierna permite que el hombre se mueva y la rueda permite que el carro también se mueva. Excelente, excelente, excelente. Aquí vemos una relación de analogía, parte, todo, de función. Es decir, la pierna, el hombre la utiliza para moverse y la rueda, el carro la utiliza para moverse. Excelente, esa es la respuesta correcta. Rueda, carro. Relación analógica es esa. Vamos, la otra, cigarrillo, fumador. Recuerden que el fumador consume cigarrillo y lo hace por vicio. Esta es una relación que hay que, entre cigarrillo y fumador. Vamos a ver, ¿cuál será la respuesta? Cáncer hombre, morfina adicto, tabaco anciano, ropa mujer. Morfina adicto. Muy bien, morfina adicto, ¿por qué se dice eso, profe? Precisamente porque la persona que consume la morfina, pues a la larga ya llega adicto. Muy bien, entonces aquí vemos una relación de persona y lo que hace. El adicto consume morfina. Muy bien, porque si decimos tabaco anciano, no necesariamente los ancianos fuman tabaco. Y ropa mujer no tiene ninguna relación, ni cáncer, ni hombre. Entonces la respuesta correcta es morfina adicto. Excelente, gracias por su participación. Vamos a la otra, deporte, tenis. ¿Cuál serían las respuestas? ¿Qué tipo de relación existe ahí? Recuerden que aquí hay una relación conjunto-elemento. De todo, aparte. ¿Cuál serían las respuestas? Marlene, tiene el micrófono encendido. Adelante, Marlene. Ah, sí, Jaminia, ayúdame en eso. Como estoy en la presentación, no puedo ver quién. Sí. La pregunta es de Polte, tenis. A ver. ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Esperá. Casa, residencia. Casa, residencia. Yo digo que se relaciona. O sea, una casa y una residencia viene siendo lo mismo. Igualmente, el deporte y el tenis, que vienen siendo los dos, prácticamente, vienen siendo los dos, prácticamente el mismo significado. Muy bien. ¿Otra persona? ¿Otra persona? ¿Otra persona, por favor? Niurka López, tiene la mano levantada. Ajá, Niurka. Yo lo relaciono con Celino Bato. ¿Por qué, Niurka? porque primero por la analogía y la descendencia que hay entre las razas y segundo por la combinación hereditaria Muy bien, otra persona Gracias Otra persona, por favor Rosa Jerónimo Buenas, yo opino que sería escultor-estatua ya que el deporte se relaciona con los tenis, no es lo mismo pero se relaciona y el escultor se relaciona con la estatua porque no hay un escultor que no haga estatuas, opino yo Muy bien Entonces recuerden Recuerden que aquí hay una relación de todo y parte, relación de conjunto-elemento Entonces la respuesta correcta sería felino-gato ¿Por qué? Ya que el gato es un integrante del conjunto de los felinos como hay otro como el tigre león Entonces por eso es felino-gato La respuesta correcta relación de conjunto de parte y todo El tenis es una es un deporte corresponde al conjunto de los deportes ¿Estamos claros hoy? Sí Ok, excelente Cualquier duda me paran Muy bien Tenemos otra Otra persona por favor Célula-Planta ¿Cuál será la relación de los felinos aquí? Célula-Planta Sí Marlenis Sí Dígame Sí Que tiene la mano levantada Ah, ok La relación entre células y plantas Dame un segundito Ya O sea yo diría que ladrillo pare Ladrillo pare ¿Por qué? Porque o sea se asemejan prácticamente se relacionan porque ladrillo y la pared tienen mucho o sea en común viernes siendo lo mismo Muy bien Otra persona Gracias por tu participación Otra persona Comparto tu respuesta ladrillo o pared Otra persona por favor Yo Ah Perdón Sí Bueno Ok Yo elegí el libro lector porque inmediatamente hablamos del libro nos enfocamos lectura porque yo no voy a tener un libro para decorar yo no voy a tener un libro para tenerlo solamente ocupando un espacio Inmediatamente nos enfocamos en libro de una vez nos llega a la mente la palabra lectura y la analogía siempre de donde quiera que hay un libro de lectura Muy bien Entonces explico esta parte aquí Gracias profe Yo te doy opinión Ajá Sí habla profe Yo diría que ladrillo y pared porque una pared está conformada por ladrillos como un ladrillo o sea los ladrillos están en la pared como las células están en las plantas Excelente Muy bien Entonces ¿De qué están conformadas las plantas? De células Entonces buscar una palabra una pareja de palabra que tenga una relación parecida En este caso no todo el carro está hecho de llanta Casa hombre no tiene ninguna relación pero si la pared está hecha del todo de ladrillo Los ladrillos son las unidades que conforman la pared así como las células conforman las plantas ¿Esa es la respuesta? Correcta Continuamos la número 5 Nevera refrigerada refrigerada En este caso ¿Cuál sería la relación análoga? Solamente tiene el micro la mano levantada Yulissa 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 Raiza Raiza Rosario Está por ahí Vamos todos a participar Yo diría que es comida cocinar ¿Por qué? Comida cocinar Permiso Daniel Sí Recuerden que los postulantes que están en esta plataforma es para que nos colaboren con la lectura Nosotros quisiera mantenerlo todo lo que siempre decidimos que entre en 30 para que nos colaboren con la lectura y así también los demás compañeros y por las hay alguna pregunta por el YouTube que la vamos a responder al final y por ahí pueden hacer preguntas que la estoy observando para responder también por la plataforma de educación sin frontera Un paréntesis está por ahí también recuerden que porque mucho están preguntando tenemos la limitante de 30 porque o sea para poder tener hasta un mejor control incluso de todo los demás pueden estar participando de la plataforma de YouTube de nuestro canal tenemos por ahí también el profesor Amaury Lora no sé tenga la mano levantada si quieres decir algo hermano yo lo estaba siguiendo y de hecho lo voy a seguir por YouTube me voy a YouTube después de queriendo venir en la pregunta 3 si el profesor es tan amable de volver atrás la pregunta 3 3 3 3 muy bien escúseme que es que no no casa y residencia ok lo tenemos aquí eso mismo esta es la 3 si si es bueno es una aclaración perfecta pero es bueno que vea el orden por ejemplo deporte ese conjunto y tenis es parte del conjunto exactamente a esa parte yo me pedí porque en YouTube iba un poquito más más retrasado y yo quise entrar a aclarar eso pero ya yo veo que usted la aclaró muy bien disculpe la interrupción yo voy a seguir a YouTube porque me gusta más YouTube estamos en eso estamos en eso estamos para servir cualquier aclarando gracias por su intervención siempre más así que así es que aprendemos exactamente continuamos con la número 5 por favor alguien que lea yo profe le voy a ayudar nevera refrigerar yo ahorita pero ahora vuelvo a leer la pregunta y me doy cuenta que tengo un aparte y una función entonces yo diría que es incubadora porque usted elige incubadora en follar profe sí profe porque usted eligió incubadora en follar ella explicó que era por la función ok por la función porque la nevera exactamente porque la nevera es para refrigerar entonces en este caso la única relación que veo ahí entre un que sería como como un electrodoméstico o algún aparato electrónico sería entonces la incubadora que sirve para exacto excelente profe gracias por su intervención la respuesta correcta es incubadora en follar porque debemos buscar una relación una pareja que cumpla con esto parecido la nevera es un aparato y en qué se usa para refrigerar así también la incubadora se utiliza para empollar los pollitos para cuando van a nacer la relación analógica aquí es aparato y su uso excelente continuamos con la número 6 tela algodón recuerden que normalmente las telas están hechas de algodón yo diría que será fábrica y almacén ¿por qué profe? como la pregunta es tela y algodón usted sabe que las telas donde se fabrican la fábrica y donde mayormente la tienen en almacenes muy bien ¿profe? ¿otras personas? sí se podría ver de la siguiente manera por ejemplo tela algodón ¿verdad? la tela es el producto final y el algodón es la tela entonces el cigarrillo el cigarrillo es el producto final y el tabaco es el que hacen se escucha bien muy bien se escuchó un poco cortado pero cigarrillo y tabaco cigarrillo y tabaco muy bien ¿por qué? sí ¿por qué? porque la tela es el producto final que se hace con el algodón el cigarrillo es el producto final que se hace con el tabaco muy bien excelente ¿alguien tiene otra oposición a la profe? ¿otro punto de vista? muy bien entonces recuerden que normalmente como les decía las telas están hechas de algodón es la materia prima con que se fabrica la tela cuando hablamos de papel fibra no necesariamente la fibra es la que compone el papel si el papel está hecho de fibra de celulosa cigarrillo tabaco los cigarrillos su materia prima es el tabaco y cuando hablamos de los hilos están hechos de lana la lana la lana puede ser el mismo hilo pero no es un producto bien elaborado entonces la respuesta correcta es la que dijo la profe cigarrillo tabaco hay un producto terminado en la analogía de tel algodón sería cigarrillo tabaco continuamos ¿quién es la número 7? yo puedo leerla gemelo pierna entonces las opciones son tiroidea glándulas tendón movimiento maxilar dientes temporal cabeza algo te elegiría profe según su punto de vista bueno ahí estoy un poco dudosa este porque ahí por ejemplo el gemelo es se refiere a la pierna entonces si es así podría ser maxilar dientes o tendón movimiento no estoy totalmente segura ok entonces gracias profe por su participación si como dice la profe gemelo es un músculo de la pierna entonces aquí lo que vamos a ver es una parte en relación del parte a la conformación le vamos a ver otra persona ¿cuál sería la respuesta? la profe eligió maxilar y tendón movimiento vamos a ver otra persona si vamos a dejar sí entonces si usted dice que la relación es por un el por lo que está compuesto conformado si ajá un gemelo entonces sería la geladora tiroidea glándula porque hay una glándula que recibe el nombre de tiroidea sí muy bien entonces pero algo muy importante que la tiroidea es una de las glándulas es como de conjunto y elemento en este caso conjunto y elemento muy bien y cuando y cuando hablamos de tendón movimiento sí temporal y cabeza entonces porque el temporal es parte de la cabeza muy bien bueno otra cosa la cabeza está exactamente sí sí dígalo profe muy bien 4 4 4 partes del crán supongo yo que el temporal sería una de cerebro excelente sí muy bien entonces como le decía la profe si vamos descartando una por una la tiroidea es una de las glándulas es como la relación sería de conjunto y elemento si hablamos de tendón movimiento ahí la relación sería John si hablamos de maxilar diente los dientes están en el maxilar pero no conforman el maxilar pero temporal cabeza temporal es un hueso de la cabeza así como gemelo es un músculo de la pierna entonces la respuesta correcta sería como dijo la profe temporal cabeza ¿alguna pregunta con relación a eso? ¿está clara? bueno si está clara continuamos entonces pueden intervenir y preguntar tenemos aquí otra la número 8 por favor ¿quién ayuda? ¿quién colabora? ¿le? Berkert romanticismo ¿quién relación hay aquí? vamos a ver ¿quién fue Berkert? ¿qué es romanticismo? yo le puedo ayudar ¿sí profe? sí, vamos a ver sí profe sí profe ¿puedo leer? sí, sí chismo sananiego fábula nicaragua modernismo cangora barroco barroco perdón cervantes quijote la única relación que llega a mi mente sería cervantes quijote primero primero por el libro y segundo por la relación que hay entre el cervante y el chijote muy bien ¿opinó algo diferente? sí, muy bien hay que me gusta con opinión diferente vamos a ver diferente porque profe estamos opiendo a un escritor o autor y a un movimiento entonces yo diría que es exactamente entonces yo diría que es gongorra y barroco gongorra gongorra y el barroco era un movimiento también excelente ¿alguien difiere de la profe? isamaniego y fábula ¿por qué? esa es mi respuesta por lo mismo que yo expliqué de que el romantismo fue un movimiento y entonces el romantismo es de que entonces una pregunta isamaniego es un movimiento ¿esamaniego? es un movimiento no es un fabulista ah entonces no no corresponde entonces ya ahí si estamos viendo que en la relación que existe analógicamente integrante conjunto y la tendencia tenemos un movimiento llamado romanticismo que tiene como su representante a ver que esamaniego como te acaba de decir fue un fabulista y fábula todo el mundo conocemos que es una fábula si hablamos de Nicaragua no tiene ninguna relación porque Nicaragua es un país y modernismo sigue un movimiento pero ya Nicaragua descartamos esa opción si nos vamos si nos vamos a Góngora barroco ahí si tenemos Góngora es uno de los representantes del barro pero del barroco ese movimiento entonces la respuesta sería Góngora barroco y Cervantes fue quien escribió a Don Quijote solamente está el escritor pero no hay ningún movimiento por eso también es descartada la respuesta que más cercana sería Góngora barroco estamos claros en esa parte si bastante si ok vamos entonces a la número 9 dos personajes muy importantes aquí vamos a ver quien la lee por favor alguien por favor Octavio Octavio Paz Mario Vargas Llosa muy bien Nicaragua Venezuela Bolivia Ecuador México Perú Argentina y Colombia yo le ayudan a ver ahí como que ahí todavía la respuesta no la tengo muy bien gracias profe por leer alguien tiene opinar algo sobre la respuesta estos son escritores contemporáneos Octavio Paz y Mario Vargas Llosa son escritores los dos contemporáneos pero que buscamos cuando aquí debajo nos mencionan países o los países donde ellos nacieron excelente Octavio Paz nació en México y Mario Vargas Llosa nació en Perú excelente esa es la respuesta correcta entonces son dos escritores contemporáneos y aquí lo que buscamos es su origen el origen de estos autores debemos ser astutos si menciona países en toda parte y no menciona ni libros ni obra ni nada de eso entonces estamos buscando la relación que existe que es de su origen de donde son esos escritores estamos claro ahí alguna pregunta no muy bien todo muy claro porque hasta el momento otra tenemos aquí descender enarbolar ¿qué relación existe aquí? subir y bajar en pocas palabras eso en otras palabras subir y bajar entonces ¿qué relación hay ahí? ¿sentido cómo? subir a en opuestos sentido opuesto entonces yo tengo que buscar dos palabras que tengan sentido opuesto ensamblar encajar ¿tendrá sentido opuesto? no no ¿tendrá sentido similar ¿verdad que sí? son sinónimos yo encajo yo ensamblo muy bien bajar caer también lo mismo muy bien divulgar sintetizar sí ese sí eso sí son opuestos muy bien y explico por qué profe ¿qué sería divulgar qué sería sintetizar? sintetizar es cuando se resume divulgar es cuando se habla mucho cuando se habla mucho de algo se amplía muy bien excelente entonces si lo buscamos por la forma de decartando la respuesta subir ascender es lo mismo entonces no tiene sentido opuesto la respuesta correcta sería divulgar sintetizar y sintetizar muy bien hay otras presentaciones de analogía en la lengua que a continuación la voy a presentar son aquí tengo alguien por favor que lea la primera yo puedo leer las alas son a los pájaros como las piernas son a la gente muy bien entonces si en el examen sale la primera las alas son a los ya hay que explicar por ejemplo si en el examen sale las alas son a los pájaros como las piernas alas son a la entonces esta parte no sale esa parte no sale entonces yo voy a elegir la respuesta a la gente espera un momentito alas gente entonces la respuesta está contestada yo solamente estoy dando cuál sería la respuesta si sale así esa parte sería a la gente las alas son los pájaros como las piernas me faltó las piernas a la gente muy bien a la gente eso sería una analogía de elemento de un conjunto exactamente muy bien vamos a la segunda conductores automóvil como piloto avión y máquina muy bien entonces conductores automóvil como piloto es a avión conductor un momentito me subió conductor motor esos son otros ejemplos que existen de analogía alguna pregunta con respecto a esto que acabamos de no se entiende muy bien porque por ejemplo para la primera se ve claro que las alas son parte de los pájaros y las piernas igual son parte de la gente o sea del cuerpo de la gente en la segunda el conductor es automóvil como piloto avión está claro porque quien es que maneja el automóvil pues un conductor y quien maneja el avión pues el piloto ahí está todo clarísimo muy bien entonces de mi parte esto ha sido todo eran 10 preguntas de analogía gracias por su participación estamos a la orden gracias a usted gracias a usted porque en realidad nosotros habíamos tenido la oportunidad de realizar ejercicios con analogía pero no teníamos tan en cuenta los diferentes tipos de analogía que existe entonces ya uno tiene pendiente esto a la hora de realizar el examen así que muchas gracias gracias a usted y gracias Raminiel por invitarme estamos a la orden los que podamos ayudar colaborar gracias a usted gracias a usted gracias gracias a usted gracias a usted gracias a usted